Si se van a la presa a seguir tomando o si se quedan aquí a catorrear con la gente. El rey no detención chonchal, pero la vida de los exfóricos es igual, ha nacido en la Gran Tenochtitlán, que es de las monas de la CQ-23. Guanajuato, ciudad de Guanajuato. Estamos en Guadalajara. Mucha gente no trae dinero para los covers, entonces debe haber calles así, zonas de tolerancia donde puedas vistear a gusto. En frío, sus documentos, el disco de lo que son, en la edad de San Antonio, la tradición y el contrabando. En frío, sus documentos, la tradición y el contrabando. Se ya no quiere decir que acaba. ¡Quier córrer! ¡Gracias! ¡Viva que ver! ¡Viva, viva! ¡A ver! Igual entendemos que la gente vive aquí, tienen derecho a estar tranquilos, pero pues igual es una vez al año y queremos controlarlo con esto. ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis!